Sería descabezar la fe, eso es cierto, pero se nos echaría encima a muchos católicos, ¿eh? Vamos a terminar lo de Francia y a ver si nos da tiempo a acercarnos a las Islas Británicas y convertir a Inglaterra, tío. ¿Sabéis? O fíjate, el rey de la lotaringia actual es un niño de 12 años. Igual podemos aprovechar y convertir al niño, ¿no? Igual sí. Vale. ¡Qué bendición he recibido! Hemos terminado. Hemos terminado, gente. Hace 10 años en Alejandría, Zeus vino a mí. Entró en mi corazón y lo llenó de alegría y belleza en perecería. Desde entonces he recorrido su tierra, predicando su palabra. Y a donde fui, su fuerza estuvo conmigo, extendiéndose por la tierra y los corazones de las gentes. Hoy termina mi camino como misionero. La gloria de Zeus, sabiendo que he cumplido su parte del plan. La recompensa de Zeus me espedirá en el Hades. 2000 de piedad, antepasado venerado. Básicamente nos convierte en un santo. Vale, esto no se puede volver a hacer. ¿No? Con Alexios no se puede volver a hacer. Vale, creo que sería el momento de buscar un asentamiento. Sinceramente. Creo que sería el momento de pedirle, por ejemplo, al rey de Francia. Oye, bro. Patrocíname una invasión. ¿Sabéis? Y... Y con eso, ¿sabéis? Navarra... Esto es norte de África, ¿no? Sí. Francia oriental. Papado. Pero papado me parece una mala idea. Inglaterra. Navarra recuperó toda Hispania. Sí, a hostias. ¿Qué hacemos? Por economía Egipto quizás es lo mejor. Fíjate. Fíjate que igual no es ninguna tontería. ¿Podemos pedirle lo de Egipto? No. ¿Podemos pedirle lo de Egipto? Pilla muy lejos. Pilla muy, muy lejos. Me deja hacerme con Borgoña. Navarra tiene el pie en Túnez e Italia. Tienes casi dos lugares sagrados. Pero son más fuertes que Francia. Bastante más fuertes. Eso requeriría que tuviéramos muchos hombres de armas. Yo ahorraría pasta y que se encarguen los hijos. Navarra es que me parece una movidiña. ¿Queréis hablar con el Dogo de Venecia? A ver qué opina él. A ver a dónde nos manda él. Porque igual él nos da unas oportunidades diferentes. También podemos hacerlo con su hija. Con Hipólita, la que se muera. Mira, se muere en un año. Pues nada, lo vamos a tener que hacer con la hija. Sí o sí. Sí o sí. Pero si podemos lanzar la invasión estando en vida, mejor. La verdad. Este se acojona más. Tiene menos levas. Se acojona, pero bastante más. Francia conquistó parte del papado, es cierto. Hay que volver a Francia, gente. Hay que... Habría que volver a Francia. Cargo partida. Tiro una carguita. Igual tiro una carguita, ¿no? Y vuelvo para Francia. No sé dónde atacar, tío. Esta es otra opción, el norte de África. Creo que nos da también la opción de Borgoña. Cualquiera de los reinos aquí. Incluso Inglaterra. ¿Y si les pides a Vicente que patrocine una invasión a Egipto? Esa es otra. Esa es otra cuestión. Vamos a probar. Voy a comprar suministros para tener de sobra para volver, para llegar a Vicente. Esa es otra. Inglaterra tiene lugar sagrado, es cierto. Tiene Canterbury. Vale, vamos a volver al imperio. Francia, Bulgaria. Está aquí encima. Polonia. Novgorod. Lituania. Spooky. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, máquina, por esa tremenda, tremendísima suscripción. Abrazo fortísimo. Esto nos manda al sur de Egipto. Venecia, tío. Venecia nos viene de puta madre, en verdad. Porque Venecia está ya convertida al helenicismo. Y es de Llure, territorio bizantino. Muchísimas gracias, Spooky, por ese prime. Venecia nos daría pasta también, sí. Si te patrocina el emperador bizantino, te harás administrativo y le juras lealtad. Cierto. Cierto. Pero, bueno. A ver cómo luego podemos llevar el tema de la religión también, ¿no? Ahí desde dentro. Lo bueno del CK3, tío, ahora mismo, ¿vale? Es que si tú quieres luego hacer otras cosas, puedes. ¿Sabes lo que os digo? O sea, si quieres luego volver a ser aventurero y buscarte la vida de vuelta, puedes hacerlo. Madre, no tenemos dinero aquí. No tenemos dinero para esto. No tengo dinero para eso, mi hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está el banco de bravos cuando se lo necesita, eh? Oh, es verdad. Venecia tiene cambio de gobierno. No nos interesa. Vale. No nos interesa. Vamos a volver, vamos a cargar, ¿vale? Vamos a cargar porque hemos dado unos tumbitos ahí. Venecia es verdad que tiene el modelo republicano, tío. No podemos, tío. No renta, ¿eh? Venecia. Venecia renta, pero no. No sería mejor ser subido de Francia. En el imperio te van a mandar que te conviertas, es cierto. Es cierto. Cerdeña creo que sería lo más fácil. Es difícil leer la elección esta, eh. Es difícil la elección esta, tío. Joder, voy a resetear el game otra vez, tío. Siempre igual, tío. Con Venecia da igual, tú te haces feudal. Pero tiene un edificio... Venecia tiene un edificio que es el Palacio Ducal que no se puede utilizar si no eres republicano. ¿Sabéis? Cerdeña, Córcega, estaría bien. Tiene las minas. ¿Sabéis? Cerdeña tiene las minas. Hola, Cimec. Acabo de incorporarme. ¿Qué opciones tienes y con qué objetivo? Estamos expandiendo la fe elenicista por todo el mundo. Hemos hecho todo el recorrido ya de ascensión. Hemos hecho un montón de cosas. Pero tenemos el problema de ver dónde nos asentamos. Porque ha terminado nuestra ascensión y ahora queremos asentarnos. ¿Vale? Toma Egipto. Coño, aquí seguíamos de expansión, ¿no? Sí. Aquí seguíamos convirtiendo. Vaya, hombre. Vale, bueno. Voy a cargar la siguiente. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Necesitas aumentar las tropas, sí. Para hacer prácticamente cualquier cosa, lo necesitamos. Suecia. Aquí me dice que lo de Navarra, perfecto. Pero no tienes tropas para pegarte con Navarra, bro. Lo Taringia, Inglaterra, Serbia. Polonia. Escocia. No lo sé. Tomar Córcega. Tiene 1.400 Este tiene 1.800, ¿sabéis? No lo sé. No lo sé. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Está complicado. Una de estas dos islas puede estar bien, ¿eh? Pillaríamos bastantes aliados, ¿eh? Con Cerdeña puedes crear reino. Es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Necesitamos tropas o un aliado muy potente. Que podría ser perfectamente el rey de Francia. Pero el cabrón este... No hay matrimonio, ¿no? No. No, no lo hay. Necesitamos hombres de armas, entonces. Necesitaríamos hombres de armas. Vale. Antepasado venerado. Podemos pedirlos, los hombres de armas. Ahí nos dieron unos pocos, ¿sabéis? Infantes acorazados. O sea, quiero decir. Podemos jugar a los... A los Rancius e ir pidiendo todo esto. Que esa es otra. ¿Sabéis? Es que Bizancio nos va a obligar a la conversión. ¿Sabéis? Bizancio nos va a obligar a la conversión. Y eso no nos interesa. Yo me quedaría en Francia. No si pides pacto religioso. Eso es cierto también. Aún así voy a pedir aquí los hombres de armas, ¿eh? Nos aumentó los infantes. Aún así... Voy a pedir los... Los hombres. Vamos a hacer una votación. Vamos a hacer una votación. Para que luego no digáis que no soy ecuánime. ¿Vale? Vamos a hacer una votación. La votación va a ser entre invadir... O sea, que nos ayude el imperio. O sea, estar dentro del imperio. Independientes. O dentro de Francia. Punto. Eso es todo hasta donde puedo leer, amigos. Punto. Me están dando que flipas de hombres de armas. Eso por otro lado. De gratis. Por la cara, ¿eh? Me han dado hasta unos bondi. Bondi. Estaba deseando la nórdica esta en convertirse. Está abierta la votación. Voten. Voten. Dentro de Francia tendría sentido y sería lore. Eso es cierto. Eso es cierto. Podríamos hacer, por ejemplo, con el ducado de Bretaña. ¿Voten imperio o independiente o Francia? ¿Voten imperio o independiente o Francia? Madre, tú. Estamos petados de hombres de armas ya. Estamos al tope. Ya no puedo tener más. Facilito el contrato. Arturo, yo no puedo votar a Francia. Ni debes. No sé. Jota puso medio rara la votación entre ayuda del imperio o independencia y dentro de Francia. Mejor el campamento. Estamos ahora mismo al final de la vida de este hombre. Creo que ahora mismo lo importante es asentarnos. Jota maño. Bueno, va ganando lo del imperio. Va ganando lo del imperio, eh. El profe ya decidió qué hacer. No, la verdad que no. Aunque la verdad es que convertir a esta gente es bastante fácil. Si hacemos lo del imperio, tenemos que conseguir un pacto. ¿Sabéis? Un pacto religioso. Va ganando lo del imperio o independiente. Vale. Ahora, que Jota haga una votación entre imperio e independiente. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, cada cosa por un lado. Y ahí decidimos ya, sí o sí, qué exactamente hacemos. A la miel de ahí. ¿Y hay una plaga gorda por ahí? La plaga gorda. Gorda ahí. ¿Dónde está la plaga gorda? Gorda. Gorda la plaga ahí. Viruela de Arno. Arno. Vale. Está abierta la encuesta entre independientes y o imperiales. Si hacemos independencia, tengo dos opciones para ustedes. Tengo dos opciones. Cerdeña. Córcega Cerdeña. ¿Vale? O Egipto. Que, por cierto, le están haciendo una guerra santa a Egipto. Claro, está al lado de los Abasidas. Tongo, no puedo votar. Denle F5. Se actualiza en la página. Profe, ¿crees que nos comeremos un rico DLC de las repúblicas el año que viene? Gente, yo estoy muriéndome porque salga un DLC de las repúblicas para que nos metamos por el orto. Una serie con los venecianos, pero una serie de mil años, además. Egipto es tierra muy hostil, pero tiene un lugar sagrado. Hombre, hay que decir que si estamos aquí tenemos muy cerca a Túnez. Se puede conquistar rápido, ¿no? Yo creo. Además está helenizado el tema. Como Egipto te comes jihad todo el rato. Sí. True. True est. True est. Vale, va ganando independientes por mucho. ¿Cuál es el tema? Que tenemos solo 600 hombres de armas. Vale, no podemos crear más. Habría que mejorar el campamento. ¿Verdad? Efectivamente, habría que mejorar el pabellón. No tenemos dinero. Vale. Pues habría que pillar un aliado. Habría que pillar un aliado fresquito. ¿Sabéis? Claro, aquí ya hicimos peticiones. Nada. 600 hombres de armas se los bajan. ¿Ustedes creen? Podemos contratar unos mercenarios también. Voy a meter un guardado. Ser independientes no nos hacen más vulnerables a jihad y guerras santas. Sí, bueno, pero hay otros estados helénicos más potentes. También, de alguna manera, asentarnos nos da la posibilidad de tener una base familiar. No quiere decir que sea el final de la partida. ¿Sabéis? O sea, quiero decir, pongamos que se establece el reino con Hipólita y tal y no sé cuál. Y hacemos dos generaciones aquí. Establecemos un reino, la Magna Grecia, pum, 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 tal. Todo helénico. Y de repente nos clavan tremenda cruzada. Y nos revientan el tema. ¿Vale? Hostia, pasa eso y eventualmente puedes coger a otro sucesor, jugar con él y volver a hacer la ascensión. Que es lo bueno ahora del juego con el tema de jugar sin tierras. ¿Sabéis? Es lo bueno que tiene. Que puedes hacer un montón de cosas. ¿Queréis empezar por Córcega o por Cerdeña? Yo creo que Cerdeña tiene menos aliados. Vale, vamos a meter ahí eso. Vamos a contratar unos mercenarios. Si puede ser que tengan artillería, como estos. Para hacer los asedios. Y esto es también. Guardias de Ragnar. Vale, está. Ahí está. Pues vamos a ello. Ojo el viejo, eh. Ojo el viejo. Que va... Espada griega. Ojo el viejo, tío. Ojo el viejo que va para allá. Noventa... ¡Noventa años! Nada, están reforzados a tope los soldados. Ansía de tierras. Mira, nos viene muy bien ahora mismo esto. La ansía de tierras ahora mismo nos viene de lujo. Vaya doblada le acaban de pegar. Impaciente, tímido. Impaciente. Vaya doblada le acaban de pegar. Vamos a pillar aquí un caballero, aunque sea de esta señora. Madre mía, no tienes ni uno que tenga bastante marcial, eh. Ni uno. ¿Puedes meter más unidades? No. O sí. Ah, sí. Creía yo que no. Vale, vale. Me callasteis la boca, gente. Pues sí, pues sí. Vale, se supone que tienen que venir algunos mercenarios más, ¿no? Míralos. Ahí han doblado unos coleguitas. Esto no hay quien lo tome sin artillería, ¿no? Ah, viene ayuda. Moriremos en un año. Corre, secretaria. Corre. Ayudadme con el asedio, cabrones. Vale. Ojo, eh. Parcena mantiene calmo, fantástico. Vale, aquí les ganamos en batalla. Genial. No te mueras. Bueno. 92 años. Gente, yo creo que ya más, más no se le podía sacar. O sea, más el alma del patrón Alexios de las espigas de la ELA de ha sido arrojada al Hades a los 92 años. Murió de edad avanzada. Apenas irreconocible y había perdido su ingenio cuando le llegó la hora. La señora Hipólita da un paso adelante como líder. Bendecida con gran cantidad de amigos, es muy probable que Hipólita encuentre un respaldo fuerte a su gobierno. Vale, espérate que le voy a quitar esta skin. Vale. La vamos a poner absolutamente basada, aunque ha llegado al poder más vieja que Pelleja. ¿Sabéis? Pero bueno, ahí estamos. Hostia, tenemos un montón de dones, tío. Tío, es un montonazo, tío. Un montonazo, tío. Ahora casa a los hijos con sobrinos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Ganar esto. Lo primerito. Hostia, esto lo estamos ganando sin capitán. Ganar esto. Ahí está. Tu hijo Alexios es tu nuevo heredero jugable. Agudo. Hombre, pues debería ser Parcena, la verdad. El niño es un poco una mierda. Vale, y nos hemos asentado en Cerdeña. Exigir conversiones aquí, jodido. Y deberíamos hacernos con las minas del sur. ¿Verdad? Sí. Creo que ahora lo que deberíamos tirar a tope, pero a tope, es a buscar alianzas para mantenernos aquí. ¿Vale? Alianzas con otros helenos. Por ejemplo. Ostrogotia, coño. Vale, Reino de Francia y así, ahora mismo nada, ¿no? Darcila, Norland... Venecia. Venecia. Estos dos no van a llegar a tener nada. ¿Vale? Este se va a morir ya mismo. Pero la alianza nos viene de puta madre porque nos asienta tranquilitos. ¿Vale? Nos asienta tranquilitos. ¿Vale? Y a Alexios lo vamos a casar con alguien. Con un Jarl. ¿Vale? Con la hija de un Jarl por ahí. Que tampoco creo que lleguemos a nada. ¿Vale? Y nos viene bien. Son dos mil levas. ¿Vale? Aumenta la de la corona y revoca títulos. Podríamos hacerlo, sí. Deberíamos, de hecho, hacerlo. Me va a dar un montón, pero un montón de tiranía. Ahí está. Vamos a llamar a coleguitas. ¿Este aceptará? No. Vale. Miembros de la familia se pueden casar. Vamos a casar a la peña. Hay poca tela donde elegirla, ¿verdad? Estos están casados matrilinealmente. Y esto nos da una alianza aquí en Egipto. Pero bueno. No la casaste matrilineal. Ya lo sé. Es que no es la heredera ahora mismo. No lo es. ¿Sabéis? El hijo lo voy a poner en marcial, ¿vale? El hijo en marcial. Cuidado con eso. Sube el control. Ahora sí. Vamos a subir el control. Uf. Esto ahora va a ser un tema, ¿vale? Va a ser un tema. Y vamos a intentar convertir. ¿Cuánto tardas en convertir? Diez años. No. Diez años solo. Ah, no. 82 años, vale. Eso ya me suena más. Madre mía. Lo de los desembarcos está... Está en la B, tío. Está en la B lo de los desembarcos. Está más roto, tío. Ay, madre. Vale. 82 años la madre del cordero. Es espectacular, tío. Como no es reformada la fe. 82 añacos, tío. Necesitamos tres lugares, ¿no? Tres lugares sagrados, tío. Es que es jodido, ¿eh? Pues o Roma. Roma, Túnez, Alejandría. Es lo más fácil. Vale. Ahí está Cagliari. Vale. Las minas son 460, ¿vale? Fácil entre comillas, ¿eh? Que ahora comienza... De hecho... Os lo digo de verdad. Ahora es cuando comienza... La... La... Lo difícil. ¿Sabéis? Ahora es cuando comienza lo... Lo complicado, tío. Te no quiere por el tema de la fe, ¿eh? Conviértete. Un anzuelo, dice. Va, mira. Que anzuelo, ni que anzuelo. Me cago en la leche. Me como al niño. Mete a desarrollo a Cagliari. Con la tontería te puedes poner a 100 de oro solo de ese condado. ¿En serio? Le pongo desarrollo, pues. El control. Habría que controlar en Cagliari, de hecho. Estamos más alejandrinos, sí. Pero bueno, ya es que... Como el buen Alexios ya... Falleció. Voy a meter teólogo a tope. Si vamos con teología a tope... Esto puede irnos bien, ¿no? O sea, la hora de convertir va a ser bastante más rápido. 82 años, aún así, ¿sabes? Antes que el desarrollo convierte cultura. Pues también es cierto. Pues también es cierto. Lo de la cultura, esto tardará bastante menos, ¿no? 42 años. Puta madre. Tarda más. Tarda más que... Dios. Mira, 25%. Y ahí hemos perdido un montón de años. Cagliari capital. Ojo con los levantamientos, ¿eh? Mucho ojo con los levantamientos. Claro, estamos en guerra. Ahora no quieren los venecianos. ¿Por qué gobiernan Venecia, Ibai? Bueno, gente, pues... Hoy vamos a gobernar la ciudad, la república, la serenísima república de Venecia. No, es que me parece increíble que el modelo republicano sigue existiendo en el mundo medieval. De locos. De locos que sigue existiendo. Vamos a montar la próxima casa de Ibai en San Marco, gente. Tu título ha sido revocado. Oye, que me van a obligar a pillar una mercenariada o algo. Ya está. Vale. ¿Capital Cagliari? Sí. Capital Cagliari, sí, sí. Sin duda, además, ¿eh? Sin duda. Capital Cagliari, ¿eh? Vender prisioneros a tope. Ganar dinero ahí. Te decía que lo mejor que brides cultura. Primero por motivos de rol. Segundo porque extender la cultura griega no te hará líder cultura en las... Teca. Avanzarán más lentas... Lo que ya van a ser tan extensa tu cultura. O sea, ¿no nos interesa ser griegos? Joder, es una... Es culturaca, ¿no? ¿No nos interesa griego? Nos interesa divergir. Culturalmente, ¿en serio? Hibridar sería mejor. Puedes hibridar griegos con romanos. Esa es otra, claro. Hostia, matrimonio con el rey de Francia. Matrilineal no quiere. Alianza gorda ahí, ¿eh? Alianza gorda ahí, ¿eh? La hermana no habría querido, ¿eh? Tenía que... ¿Veis? La hermana tiene una birria, tío, de matrimonios. Pero una birria, tío. Creo que sería apropiado tomar Córcega, ¿no? Ah, bueno, tenemos que subir. Nivel de... Prestigio. Desarrollar capital. Creo que es importante. Vale. Asegurar el Mediterráneo es una decisión guapísima, ¿eh? Para pillar el reino de Valeo Tirrena. ¿Sabéis? Eso podría estar guapo, la verdad. Hace una peregrinación. Prefiero guardar el dinero y poner las minas. ¿Sabéis? Hibrida y haz Atlantes, tío. Hibrida y haz Atlantes, tío. Como os gusta el salseo. Vamos a aumentar el control en Carliari. Va lento el asunto, ¿eh? También el mariscal que tenemos es... Una birria. Bien de artefactos para lo de las minas. Tenemos algunas cosas aquí que, la verdad, se consiguen fácil. Y que igual renta. 460, estamos ahí. Mina de Argentiera. La Argent... La Argentaria, perdón. De Siquero es rica en vetas de plata subterráneas. Con suficientes incentivos y desarrollo se podría explotar esta zona para obtener grandes cantidades de preciosa plata. 5, 7, 9. Da muchísimo dinero siempre. Vale. Ojo con Túnez, tío. A ver si se desintegra Navarra, tío. ¿Sabéis? A ver si se desintegra... Bueno, Navarra, chaval. Big Navarra, ¿eh? Navarra gorda, ¿eh? Revoca la varonía para tener la mina tú. Si no, no la tengo yo. La tiene este, cabrón. La revocadinha. La revocadinha. Vale. Navarra, en cuanto muera ese rey va a haber hostias. Madre mía, ¿cómo está Navarra, tío? Ojalá se pegue por el Imperio Bizantino, tío. Pocas cosas me harían más feliz que de repente, pum, Imperio Bizantino Navarro, ¿sabes? Madre mía, los abasidas. Que este también tiene conquistador. Conquistador, conquistador, conquistador. ¡Hay más! ¿Alguno más? ¡Se anima! Sinceramente, con el que vaya ganando no le rendimos vasallaje y ya está. El que vaya ganando vamos con él y ya está. Eso es como decir... ¿Con quién vas con el Madrid? Y Asturias resistiendo, como siempre. Como siempre. Una alianza ahí de dos mil levas con la tontería, tú. La barra que va por el reino de Felipe II. Joga, ya ves. Madre, el Imperio Bizantino. A ver, el califa se está muriendo, ¿eh? Bueno, ya no hay califa. Hay un nuevo califa ahora. Que sigue siendo conquistador. En cualquier momento Navarra se te lanza al cuello. Puede ser. A no ser que le tire tremenda amistad al rey. ¡Genrique! Menos mal que no fuiste a Egipto. La verdad que sí. Buena decisión, lo de no haber ido a Egipto. A ver si se pega con esta, que también es conquistadora. Tiene muchas más tropas, ¿eh? La reina vaquita. Madre mía. Virgin Imperio Bizantino ahora mismo, ¿eh? Está sufriendo. Que flipas. Muchos conquistadores. Está la cosa... La parte conquistante de la parte conquistante. Debíais quitar que los conquistadores pasen el rasgo a sus hijos. Para hacerlo más chetados de lo normal. Ya. Sí. Sí, la verdad que sí. Nos hemos hecho amigos del rey de Navarra. Espera, espera. Espera. Literalmente yo haciendo mi amigo de todo el mundo ahora mismo. Gente. Literalmente yo intentando hacerme amigo de todo el mundo. Espera. 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 literalmente Hipólita haciéndose amigo de todo el mundo hay que celebrar la diversidad, gente hay que celebrar la diversidad ¿qué necesito para esto? tener ilustre ilustre habría que hacer una peregrinación o algo muy funable ese vídeo, sí, sí ahora puedes tirar pelda de ¿pero tú sabes quién es mi colega? ¿tú sabes quién es mi amigo? tú a mi colega no lo conoces, ¿no? tú a mi colega a mi colega no no lo conoces, no lo manejas no sabes por dónde va hazle funeral al padre pues no es mala, eh no sé si me va a dejar se murió hace ya la tira no, de hecho ya no me deja ya se descompuso el cadáver, gente ya se descompuso, gente que yo no soy racista que tengo un amigo negro capo es por los bits madre, los abasidas van a reventar al imperio año 948 lo peor es que luego va a venir desde aquí otro colega que va a decir hola gente, si le doblamos el lomo al papado lo hacemos con Roma todo guarrón, eh me hice amigo del califa nacho taco chimichanga los bizantinos le están dando ultragarrón supremo, eh muy veneciano lo tuyo hay que hacerse amigo de todo el mundo tenemos que celebrar nuestras diferencias, gente si no puedes con tu vecino hazte colega de él efectivamente ah, aquí ya más difícil, ¿no? 11% ya más jodido hacerme colega de la africana también, ¿no? podemos poner el culo ahí en Gerona pero vamos a jugar cautelosamente ¿sabéis? vale alto nivel de devoción me interesa construir más cosillas por aquí poco se puede mejorar ahora mismo y alianza con Navarra es que son cristianos he explorado la la idea, eh exploré la idea pero uno de los príncipes de Francia este es nuestro nieto carolingio además es que son alcaldes, tío no podemos pillar tanto Navarra no quiere porque por el hecho de que son cristianos ¿sabéis? le compramos los derechos por algo, gente al reino de Valencia o algo mueve la capital la hornilla de iglesias ya nada ya la moví a Cagliari ya nada, bro Túnez Túnez es propiedad de Navarra, tío y entrar en guerra con Navarra es perder tiempo y dinero necesitamos subir esto, eh y de hecho para subir eso creo que lo suyo sería una cacería, ¿no? aunque una peregrinación igual también nos viene bien te deja moverla porque es solo mover la capital con Dal ah, cuño qué listo es ese chico qué listo es el chico, eh es listo, eh no me hice colega de la africana, gente lo lamento nos interesa yo creo que más una cacería para ganar la para ganar prestigio, eh vamos a darle caña ambicioso pilló el heredero indignación popular terrible pues hemos fracasado pero bueno ganamos algo de prestigio y ganamos el rasgo cazador nos llaman a una guerra vale 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 navarra nos podría comer pero bueno siempre se puede jurar lealtad siempre se puede jurar lealtad o sea que en verdad ya me equivoqué al reiniciarlo me equivoqué, gente qué os voy a decir no soy no soy perfecto, gente me equivoco vamos a ir poco a poco tío pero lo del prestigio la verdad es que conseguirlo ahora mismo nos pilla jodido hace una peregrinación a Túnez le damos una peregrinación cita rápida así ligerita suavecita no eres Alexios te equivocas como humano hombre el Alexios se equivocó en elegir religión la verdad mal presagio vale aquí este se vuelve monje no me parece mal full piadosa la peregrinación a ver ganamos legitimidad que siempre está bien vale siempre está bien se equivocó de religión gente habría sido mucho más sencillo habría sido mucho más sencillo que si hiciera ortodoxo madre el imperio gente ¿os gusta el imperio romano de oriente? ¿os gusta? porque no se lo está pasando bien no se lo está pasando muy bien el imperio bizantino ahora mismo eso le pasa por no convertirte al helenicismo ¿sabéis? eso le pasa por no convertirse al helenicismo si se hubiera convertido al helenicismo pues habría sido mejor para todos es la realidad vamos a pillar aquí algún canciller cojonudo vale y por aquí una administración un administrador como dios manda es que no puedo poner mujeres como administrador terrible eunuco ahí pillaron a uno y le hicieron eunuco tío terrible me extraña que no has cambiado el ajuste que cambia el nombre de imperio romano lo cambié pero volvió en la actualización cambió pero sí que cambié lo del imperio bizantino que fuera Basileiaton romayon pero no 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 Francia está sufriendo un poquito sí igual le echo una mano igual le echo una mano quiero decir nos sale a cuenta a nivel de prestigio vale estamos a tope ya en esto así se tarda un mogollón y el control ya está full ¿qué hay de Christopher? ¿cómo estamos? soy fan por los vídeos de YouTube muy agradecido máquina muy agradecido máquina por el apoyo de verdad ¿dónde coño está el ejército? vale aquí que están a ver si vuelven a capturar París vienen enemigos vale dirigente el Alexios genial la IA haciendo de las suyas creo que entre este y nosotros podríamos doblarle pero ¡hey! linaje tío erudición creación de fe y coste reforma 20% menos venas nobles vamos a lo mítico hay uno de ferviente no erudición esto nos da más piedad por ejemplo vete por lo militar esa es otra sangre ya que va a durar la serie eso es verdad vamos a meter venas nobles tío es un clásico pero vamos a meterlo y voy a cambiar de estilo de vida voy a pasar de de teología no sé si a diplomacia o a marcial creo que a marcial tío o fíjate incluso administración ¿qué opináis? ¿dónde están las tropas de Francia tío? ¿dónde están administración para la pasta administración tal vez dominio y metemos todo esto o metemos esto para mejorar la isla a tope metemos arquitecto para mejorar a tope cerdeña y córcega estos cabrones no van a venir reventada supina reventada supina chaval nos metieron presa ¿dónde te sentaste? increíble estrés terrible ¿cuántas cargas llevamos hoy? gente le metieron derrota al rey de Francia tiene 60 años ya hipólita el heredero tiene 15 dos cargas llevamos entonces no cargo gente hay que mantener hay que mantener el tema vale vamos a mejorar esto full granjas ¿no? hostia las pesquerías estas son increíbles tío siempre hay mucha demanda para la púrpura imperial aquí se recogen y se procesan caracoles a partir de los cuales se hace ese tinte de lujo esto está eso está que te cagas eso está demencial aquí se pueden luego construir más cosas granjas pesquerías y puertos ojo que ya tenemos la mina claro más 11 ahora de pasta pues a crecer a lo alto amigos y a convertir la isla eventualmente lento pero a convertir a la peña cruzada contra la romana la romaña claro madre mía el papa solo el papa 10k de levas tío ¿quién coño se está metiendo aquí? claro Francia hostia bueno bueno cuidado cuidado unete vamos a unirnos ¿qué pasa con las levas ¿por qué tengo tan poquitas? ¿por la guerra o qué? voy a quitar esto que ya tengo del otro tipo voy a generar catafractas ¿vale? voy a generar una de catafractas una ojo viene la doña verás tú hola doñis ¿qué pasó? ah que vienes a dejar una cosa bueno hombre entonces no pasa nada está la doña ahí dejando cosas los Mubarizum no ojo macho no acertamos acabas de quitar la mejor infantería del game bueno ya está ¿qué vamos a hacer? tengo 3 y 3-6 de infantes acorazados y 3 bondis ¿qué le hacemos tío? no acertamos con todo ¿qué queréis que os diga? dejen dejen gameplay dejen jugar gente e-fútbol e-fútbol no siempre se acierta amigos yo tampoco soy experto absoluto en el juego aquí ahora sí que entró la gente ¿no? aquí ¿quién coño entró? ¿alguien entró ahí? guay la orden del temple calla 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 aprovecha para tomar la romaña los van a reventar tío los van a reventar a no ser que no entren en guerra o sea quiero decir los van a reventar se los se los meriendan a ver ahora ir a Francia y tal no pero vale creo que habría sido muy bueno también meter unos sonagros quito los bondi o una de infantes los madre madre como está oriente medio los bondis no valen pana os quitamos a los bondis y metemos sonagros y metemos sonagros vale metemos ahí de sonagros bien aquí aquí los van a merendar tío aquí el papado se los come calla calla na los bondis te saludan en la mañana bondi esta está muy jodida para ganarla opinión 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 está jodido hostia se acaba de morir la hipólita se debe continuar con el dux alexios con el chiquito 17 años la mujer es asatru diablos le saca 10 años la mujer no renta irá ahora y en ningún momento ha rentado esto está ya esto está más liado que liado espero yo os lo dije que esta guerra estaba perdida tío vamos a ponerle el mismo pelo que el que al abuelo no y este marcial vamos a ir con estrategia esto está bastante perdido es que son muchos tío es que fijaos 33.000 contra 8.000 esto es perder el tiempo y el dinero replieguense es perder tiempo y dinero esa sabéis literal es perder tiempo y dinero quiero ver que sucede con con Navarra también tío está embarazada la esposa si se alarga mucho la cruzada no no sale adelante pero lo van a hacer mira otra hija hipólita es una cruzada más larga es por cuatro condados es por esto el reino ungido de la romaña si se alarga mucho se va a la verga el tema madre salieron levas allá de la nada ahí los doblaron es que los doblan los doblan pero echando leches además vamos a ganar vamos a ganar alguna batalla ni que sea para ganar algo de prestigio y tal sabéis no puedes hacer pillaje como los vikingos creo que no ser cultura griega y eso yo diría que no yo creo que los han doblado aquí que flipas ya está perdida la guerra vamos a quitar el ejército y a ganar dinero los hombres de armas cuestan caros pero hay que tenerlos necesitamos administradores mejores necesitamos administradores mejores velum justum vamos a traer buenos a un buen administrador ahí vale reparto un poco de dominio es verdad que lo tengo un poco F es verdad que lo tengo un poquito F voy a ver la sucesión ahora mismo nuestra hija Hipólita vale a partir de aquí es que no se divide tampoco esto tío Navarra no se divide el imperio anda en la B pero no se no se divide tampoco sabéis pero bueno el imperio es comprensible que no se divida sabéis el imperio es comprensible educa la hija es cierto es cierto creo que Córcega debería ser el objetivo eventualmente chicos creo que Córcega debería ser objetivo sinceramente convertir al francés fue un 10 nos quitó problemas lo malo es que Francia no se haya puesto aún más tocho sabéis ojo que la cruzada era para el papado ponerse más gordo increíble líder flexible ojo Valencia se dividió Navarra se dividió Navarra pero el mayor tiene conquistador así que esto se lo van a exionar así sabéis podemos tomar Córcega con dado con dado y es lo que tenemos que hacer al final es lo que vamos a hacer vamos a ver si pillamos aquí alguna alianza mejor mira este mantiene 10.000 levas vamos a hacerlo aunque sea patrilineal vale si hace falta luego cancelamos de acuerdo que aquí tengo ahora una tregua muy maja túnez sigue siendo Navarro si curiosamente si vale vamos a entrar en esta guerra duro tengo concubinas con rasgo no es tan sencillo pero lo iremos haciendo no es tan sencillo lo de las concubinas hay que traer peña a la corte y tal y no es tan fácil eso buenas noches la guerra de los 10 días literal la guerra de los 3 cuartos de hora esto igual no es ninguna tontería ¿no? lo malo es no tener el prestigio para conquistar de una pero voy a hacerme con Mallorca tío voy a hacerme con Mallorca voy a llamar a mi colega el empalador el cacique no sé qué el empalador Ingvar o algo así es Ingvar me gusta este también como guerrero tío me mola el rollo va a full va al full Aquiles el tío va a full me mola la vibra también os digo me parece Chachi tío el personaje ¿no? necesita el Mallorca para el reino sí 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 no bueno creo que hay que pillarlo todo ¿eh? uff aún desembarcando ¿eh? aún desembarcando mi hermana aparte ha pillado ha tenido un hijo Crisoconos Crisoconos vamos a educarlo mientras tanto que seguramente sea bueno en el futuro 20 años y mira cómo conquista este cabrón ¿eh? este este chaval de 20 años coge como un toro ¿quieres saber cómo? suscríbete al canal y te lo cuento ¿qué stats tiene? tampoco es increíble ¿eh? de momento tampoco es increíble a ver gente ¿qué queréis? ¿coger como el Dux Alexios? ¿queréis coger como el Dux Alexios? pues mira tenéis que hacer así mira tutorial este viejo coge como un toro y el Dux Alexios también ¿quieres saber cómo? ¿cómo lo hace? ¿cómo? haz clic aquí ¡oh! ahí ah, vale, vale, vale gracias increíble jefe había preguntado antes pero estás ocupadete ¿al final lo has tenido ganado la rifa de la espada? eh, no no he hablado no he hablado se me ha olvidado lo dije al principio del directo se me ha olvidado completamente hoy entre varias cosas y tal se me fue, tío se me fue se me fue voy a darle Mallorca al primo para ver si Navarra se divide si crece mucho le juramos lealtad a Navarra ¿vale? 18 de Marcial y de colada que tiene está bastante bien sí, 14 de destreza está está fresh táctico hábil diligente, ambicioso, moderado defensor férreo, líder flexible está bien está bien tenemos que traer un administrador un poquito mejor, tío la religión es mozárabe ahí otra guerra intestina en el imperio sí de varias, de hecho sabasidas aquí a palos entre ellos hazaria gorda vale ojo que podemos seguir conquistando Córcero bof doble combo ahí aquí aquí ya no nos nos explican espérate que va a venir mi colega Inbar el empalador y te va a decir un par de cosas vas a flipar con mi colega Inbar el empalador va a venir y te va a decir un par de cosinas verás 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 nuestra religión está perdiendo fuerza poco a poco sí pero bueno está aguantando mogollón fijaos aquí full helénico el tema en el norte de África sí bastante seguimos para bingo estamos cerca del año 1000 os recuerdo que cerca del siglo XIII pueden empezar a salir mongoles ¿vale? quiero ver qué pasa con Navarra quiero ver qué pasa con Navarra aquí el tema es sobre todo lo de Navarra a ver qué coño pasa con eso porque nos está limitando la expansión Arjay existe tremenda enganchadiña voy a llamar las tropas del primo a ver que este yo creo que ha llamado algunos mercenarios tío ah que se invalido la alianza lo metieron preso a Linkbar lo metieron preso pues vamos a llamar a unos mercenarios ah no tengo pasta ¿eh? ¿cómo puede ser que me ganen esa vaina tío? ah porque está metiendo mogollón de de peña tío está metiendo un montón de que jodido de mercenarios ya decía yo digo qué coño pasa pues nada perdemos perdemos se defendió como un gorrino tío el de Córcega a base de pasta recluta comandantes de las mazmorras son bastante malos ¿eh? lo que sí que voy a hacer es vender para ganar dinero que eso sí que me hace falta hostia no tengo a nadie ya faltan invitados tío y cortesanos vamos a deberíamos invitar gente tío ha pasado algo en las minas solo tenemos más 0 con 1 los hombres de armas que son caros los hombres de armas que son carísimos bueno ya volvió más 5 casa a los cortesanos y emplear en la corte también deberíamos también tío estos son invitados es que no hay tanto ¿eh? no creéis que hay tantos cortesanos tío es increíble pero no hay tantos ¿eh? habrá que mejorar las minas deberíamos deberíamos esto va a ser lento ahora ¿eh? os lo digo va a ser bastante lento el tema tienes que dar una varonía debería dar un condado pero me lo quiero lo quiero agarrar la verdad para que no os voy a mentir no sé si hacer una peregrinación o algún rollo así una visita a la universidad en el vaticano no es mala ¿no? no es mala y le metemos bufos aquí al Alexios tiene que ser un condado no una varonía efectivamente vale nos va a dar estrés hacer esta vaina ¿sabéis? pero estoy enfermo esperemos que no se nos muera vale hostia hemos pillado dos rasgos por la cara necesitamos un médico ¿verdad? sí es muy joven no creo que se muera no lo creo no no lo creo pero bueno quién sabe vamos a meterle líder fiel tío vale y ya le metemos aquí marcha organizada y así lo rato no lo creo no lo creo quale llora 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 Gracias.